de Chacabana y Dry Clean, la perfección en costura fina, donde cada puntada cuenta una historia. Aquí estamos, sigue con nosotros, Hey, te ready. Mira, es sencillo, aquí está Luz María, está Leidy, está Ernesto y está Sandra Santiago, y estoy yo. Yo nunca participo en las preguntas, pero hoy me voy a atrever a participar. ¿Te parece, Sandra? Ustedes son adultos, aquí hay preguntas suaves y hay preguntas fuertes. ¿Aceptan el reto de contestar a las preguntas? ¿Quién se va primero? Yo primero. Elíjela tú misma, un solo papelito, un solo. Pásamelo de una vez. ¿Cómo tú podrías comprobar si fue primero el huevo o la gallina? Se supone que primero debe ser un huevo, porque del huevo que nace la gallina. Entonces, ¿cómo nació la primera gallina? Bueno, ¿tú estás de acuerdo con eso, Leidy? Bueno. Ernesto, ¿tú estás de acuerdo? ¿Y quién puso ese huevo? ¿Quién hizo la primera persona también? Hombre, gracias a Dios. Bueno, te salió suave. Vámonos, Leidy. Digo, ¿tú te quieres ir así ya en el orden? Dale. Ay, mi madre. Matías, ahí hay unos sonidos. Si tú quieres, me puedes tirar un sonido de eso, por favor. Por favor. Te voy a decir. Ay, pero claro que están ahí. La vaca. Ay, mi madre. Ay. Ay, Dios mío. Ley diarias. Ajá. Si ves accidentalmente una persona del sexo opuesto, desnuda, y no lo sabe, ¿seguirías mirando? No, ¿para qué? Dependiendo, eso, dependiendo. Ella diría que dependiendo. Escúchame, escúchame. Mira la que se está reyendo, como dice un amigo mío. O sea, ¿tú no vas a mirar a una persona desnuda del sexo opuesto? Depende si me agrada la persona o no. Si me agrada, lo sigo mirando, pero si no me agrada esto es flaco. Flaco, flaco. Nada que ver, no tengo que estar mirando eso. No, pues está bien, no hay problema. Ernesto, hay sonido por ahí, hay sonido. Ah, 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 ah. Ernesto, tu pregunta, vamos a ver. Ay, Dios mío. Ernesto acaba de elegir una pregunta. Ay, bueno. Sandra fuerte. Bueno. ¿Cómo te sentirías si pillas a tu pareja dándose autoplacer? Son las seis de la tarde. Ay, ay, ay. Gente ready. Puedo, puedo hablar en confianza. No, yo no sé, es tu sentir, es tu sentir, porque yo no sé. Yo entro y digo, ¿quiere ayuda? Simplemente. Porque te descubrí. Yo te descubrí. Yo te descubrí ahí. Yo te descubrí ahí. Matías, 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 Matías. Matías, 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 Matías. Sandra, Sandra, esto no importa. Hay preguntas suaves. Lo que pasa es que están saliendo las fuertes primero. Tal vez a ti te sale una suave. Estoy tocando fondo, me duele hablar así. Por donde quiera que tú lo pongas, por donde quiera que tú lo pongas, te salió una pregunta. Bueno. Ay, lady. ¿Qué tú quieres? ¿El sonido primero o la pregunta primero? Venga, sonido. Vámonos con el sonido, Matías. Ay, mi madre. Sonido de helicóptero. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Ay. ¿Qué piensas de hacer un trío? ¿Qué? No. Corre, fanático. Corre. ¿Contesta o no contesta? Que no, no, está feo, no me gusta. No. Nunca lo haría. Nada. No. Ni atrás ni adelante. No, 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 tío, nada, nada, nada. La siguiente pregunta para Luz María. Ay, 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 ay. Ahí va. Que no voy a buscar Luz. Ay, mi madre. Ay. Ay, no. Bueno. ¿Qué quiere el sonido o la pregunta? Ardiendo con Luis. La pregunta. Sí. ¿Qué es lo más importante para ti en la cama? Ay. 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 A pesar del ritmo de vida de agestreado, ¿sabe encontrar un momento para el placer sexual, aunque sea un rapidito? Espérate, espérate, espérate. A pesar de mi vida agestreado. Que si encuentro un momentito para un rapidito, a pesar de las estrellas que llevo, mira, me encantan los rapiditos. Me fascinan los rapiditos. ¡Gracias!